Por segunda semana consecutiva, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPRO-UAS, continuó el paro de docencia, lo que mantiene en el limbo el inicio del semestre de 2018, en el campo de estudios superiores. Todavía no inicia el semestre de 2018-01. Hoy los estudiantes tienen una asamblea exigiendo el derecho que le corresponde a su docencia, que nosotros vemos positiva, porque también es una forma de presión a las autoridades. Para que decidan sentarse en la mesa del diálogo. A las 4 de la tarde, los profesores tendremos una asamblea informativa, para dar detalles de cómo van las negociaciones con las autoridades, para por fin irnos a las aulas. Al cuestionar sobre las demandas exigidas por el gremio, manifestó lo siguiente. Bueno, estamos esperando que el rector decida por fin sentarse en la mesa del diálogo. Yo sé que él está jugando a que se desgaste la lucha, a dar larga y que por inercia los docentes se vayan a las aulas. Pero este movimiento está fuerte en torno a la decisión del comité ejecutivo y no iremos a las aulas hasta que él no se siente a dialogar con nosotros y a tomar decisiones sobre nuestras reivindicaciones. NTN, Joanny Pauli